Buenos días amigos, hoy os explicamos lo que tenemos aquí delante. Vamos a ver pigmentos fotoluminiscentes por un lado, pigmentos flúor luminiscentes por otro lado, es decir, mezcla de las dos tecnologías y únicamente pigmentos fluorescentes, ¿vale? Por lo tanto foto, flúor y fotofluor. Ahora mismo los estamos viendo con luz. Con luz aparentemente, los flúor luminiscentes y los fluorescentes son iguales. Sin embargo, con ultravioleta ambos realzan su color. Encendemos la luz ultravioleta. Eso es. En general los fotoluminiscentes también tienden a volverse un poquito más vivos, ¿no? Lo que pasa es que la explosión de los flúor luminiscentes o de los fluorescentes, los que se llaman colores neón, precisamente porque sobresalen, destacan con luz neón o luz ultravioleta, pues se ven muchísimo más. Vamos a apagar la luz y mantenemos la ultravioleta para que veáis el efecto. Un segundo. Eso es. Como podemos observar, verdaderamente el efecto de la luz ultravioleta en los colores fluorescentes es realzarlos. Se ven en la oscuridad muchísimo más. Los fotoluminiscentes también porque tienen esa misma capacidad. Sin embargo, si ahora apagamos la luz ultravioleta, los que son únicamente fluorescentes, es decir, los que únicamente realzan si aviva el color con la luz UV, se apagarán. Sin embargo, estos que tienen esa doble capacidad, fluorescencia y luminescencia, se mantendrán visibles en la oscuridad. Igual que los luminescentes, por supuesto. Vamos allá. Apagamos. Bueno, aquí podemos ver la diferencia. Comprendido, ¿no? Luz UV ceba la fluorescencia y realza los colores. Fluorescencia se ve en la oscuridad y fluorluminiscencia, mezcla de las dos tecnologías, también se ve en la oscuridad y encima se realzan los colores con luz UV. Pues nada, amigos. Espero que esto aclare un poquito la situación para todos los que lo necesitamos. Muchas gracias. Un saludo. Os esperamos en solucionesluminiscentes.com